Gracias por la oportunidad, diputado. No, gracias, es un placer estar aquí con usted. ¿Cómo podemos resumir todas las propuestas y todos los temas que ustedes han analizado en la etapa pasada, en que estuvieron haciendo sesiones, coordinando diferentes sesiones, tanto en comisiones como en el Pleno, y a partir de este año, ¿cuáles son las propuestas que usted tiene para poder compartirlas con nuestra comunidad? Es una buena pregunta. La legislatura, el año pasado, pasó más leyes que cualquier otro año. En los últimos 30 años. Entonces, fueron muchos los temas en los cuales nos enfocamos. Uno de los más grandes fue el costo de las viviendas. Hay mucha gente en todo el estado que no puede pagar su renta y ha sido un problema muy grande. ¿Por qué no pueden pagar su renta y tienen que hacer una decisión en o pago mi renta o pongo comida en mi mesa? Mucha de nuestra gente ha estado sufriendo mucho y perdiendo dónde vivir y acaban en las calles. Entonces, el último año hemos estado viendo mucha, mucha gente que está acabando en las calles y hay muchos programas para ayudarlos, pero no son suficientes. Entonces, este año vamos a tratar de pasar una ley que va a ayudar a que las rentas no puedan subir más de un porcentaje. Todavía estamos hablando un poco sobre qué va a ser ese porcentaje, o 5 o 7 por ciento, pero creemos que esa ley va a ayudar mucho este año. Otro de los temas recurrentes que han venido analizándose es la participación de nuestra comunidad en actividades políticas, económicas, sociales. ¿Cuál es su percepción respecto de los que ya tienen posibilidades de hacerse ciudadanos, que son residentes y que no lo han hecho y que dejan pasar mucho tiempo? Es indispensable que ellos tengan participación directa en la toma de decisiones, sobre todo. Absolutamente. Si no participamos, nos va a doler mucho en el futuro, especialmente con nuestra gente joven. Y cada año casi un millón de jóvenes cumplen 18 años y ya pueden votar, pero desafortunadamente ni la mitad votan. Entonces, eso nos duele mucho porque, como dije ahorita cuando estaba hablando, nuestros votos, la verdad dicen que es importante para nuestra comunidad. Entonces, necesitamos que nosotros, como latinos, como hispanos, nos involucremos en este proceso. Ya sé que es difícil, que es un poco complicado, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Yo, como representante estatal, estoy aquí para mi pueblo, para mi gente. Si tienen preguntas o si no saben cómo hacer eso o lo otro, pregúntenme. Para eso estoy. Aquí estoy a servirle. Y muchos de mis colegas, especialmente en el CUCUS latino que acabamos de empezar, estamos aquí para ayudar a la gente que se involucren porque es increíblemente importante que lo hagan. Sabemos que están en sesiones permanentes ahorita y, bueno, también vimos que le dio mucho gusto a usted haber saludado tantos niños y jóvenes que están aquí ahora en el auditorio. Ese es nuestro futuro. Es nuestro futuro. Yo no voy a estar aquí por toda mi vida. Desafortunadamente no lo voy a poder hacer. Hay mucha gente que son legisladores que ya están en una edad más alta. Y necesitamos que los jóvenes se involucren porque ellos tienen que estar en mi posición un día. Efectivamente. Bueno, y ya finalmente, ¿cuál sería su mensaje para nuestra comunidad? Que tenemos ahorita la oportunidad de poderles transmitir y llevar el mensaje de todos ustedes. La verdad es que, por favor, se involucren. En cualquier manera que puedan, por favor, voten. Entonces, involucrense. Traten de conectarse con su representante estatal y si no saben quién es su representante estatal o no saben cómo conseguir su información, mándenme a mí un correo electrónico, Julio Cortés, representante estatal del 38, y yo les ayudo. Gracias. Y bueno, háblenos un poquito antes de que se nos vaya. Sabemos que es de origen mexicano y que su familia ha tenido mucha presencia también acá en el estado de Washington. Usted viene y tiene residencia en Everett. Entonces, hay muchos mexicanos diseminados en todo el estado de Washington y sobre todo muchos mexicanos que han estado llegando en los últimos días también por esta, desgraciadamente, el tema de la migración, por algunos problemas en los países de origen, ¿verdad? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Que también se involucren. Aunque no puedan votar, su voz siempre va a contar y vengan a la capital si pueden o también pueden hacer testimonios virtuales. Yo y mi familia nos emigramos de la Ciudad de México cuando yo tenía seis años y no conocía el sistema, pero sí se puede. Como siempre decimos, sí se puede, sí se puede, pero es tiempo de que nuestra gente ya pueda decir que sí se pudo. Entonces, involúquense. Aunque no puedan votar, su voz todavía cuenta. Le reconocemos mucho su trabajo, diputado. Muchas gracias. Gracias a usted.